El próximo domingo 28 de octubre, nuestra iglesia celebra con alegría la tradicional Caminata Mariana, el inicio del Año de la Fe, convocado por su Santidad Benedicto XVI bajo el lema Arraigados y Edificados en Cristo, Firmes en la Fe. La cita es a las 3 de la tarde, iniciando en la Plaza Juan Barón del Malecón de Santo Domingo hasta el Centro de los Héroes, donde celebraremos la Eucaristía. Este encuentro de fe será transmitido por Televida, el canal católico de la familia, a partir de las 5 de la tarde. Con María en familia, vivamos nuestra fe.